Hola capullos de nuevo. Hoy os voy a enseñar a configurar un plugin BSTi. Para ello lo voy a instalar en mi PC. Por defecto, cada vez que instalemos un plugins, se dirigirá a la carpeta con el nombre, BSTPlugins, que se encuentra en disco local C. O si instalamos por primera vez uno de estos instrumentos, automáticamente se creará una carpeta con dicho nombre. Música A continuación, abrimos la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. nuestro programa. Y seleccionamos opciones, preferencias, y veremos esta ventana, donde tendremos tres últimas opciones al final, la última me permite configurar el lugar de destino de la carpeta de plugins. Ustedes la buscan, que se encuentra en disco local C, y selecciona. La penúltima opción, nos pregunta si queremos usar la carpeta BST, ustedes le dan que si, y la antepenúltima, pues bueno, esa opción es para reescanear los plugins instalados. Igual le dan click. Y ahora nos vamos a la opción de plugins, y ya veremos nuestros plugins instalados. ¡Gracias! 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 eso ha sido todo por hoy. Cuídense y hasta la próxima. Gracias.